Y te iba a decir, hay una de las que está llegando que en vez de hacerse la cirugía, invirtió en los votos. ¿Cómo hacerse la cirugía? ¿Cuál es? ¿Qué? ¿Qué cirugía? Hay una por el infante que se iba a hacer una cirugía, creo que le costaba como 30 palos. Sí. No, y decime qué cirugía y te digo quién es. ¿Qué cirugía? ¿30 millones? ¿Qué cirugía cuesta 30 millones? No, 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 varias cosas. Tenía un dinero guardado para hacerse una serie de cirugía. Tenía como 30 palos. En vez de, decidió esperar, vamos a esperar y voy a invertir acá en los votos. Es más, ese día... O sea, vos me estás diciendo que hay alguien que puede llegar a ganar, a ganar porque se vota a sí misma en lugar de que el público la elige. Lo que pasa es que es legal. Claro, pero es tarado porque estás gastando tu plata y si la gente no te quiere, no te quiere. Bueno, lo que pasa es el tema, el tema es ganar, es... O sea, ganar a toda costa. Claro, es satisfacer tu ego. El día que quedó, el papá se fue al cajero y sacó los 30 palos. ¿Cómo estás hablando? Espera, el día que ganó, el papá se fue a sacar los 30 palos del cajero. ¿Quién es? Acá ya está, ya me pasaron el nombre de la chica. Me pasó alguien de adentro de... ¿Quién es? ¿Cuál? ¿La que digo yo? Sí, la que vos decís. ¿Quién es? Yo... Yo digo y... Yo me hago eco de lo que me pasaron. Mostrame. ¿Quién es? Cuando dijiste lo del papá... ¿Quién es? Sí, me va a estar diciendo, sí, ese mismo nombre me pasaron. Es ella. ¿Qué nombre te pasaron? Favisol. ¿Favisol sacó 30 palos? Yo no creo. Yo no creo. Yo no creo, en serio les digo, yo no creo. Yo jamás voy a creer eso de Favisol. ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? Cuente más. Acá dicen, no solamente Favisol, sino que también mis tangas usaron plata de ellas. ¿De los tíos? De ellas, a mí me pusieron. ¿Qué familia grande? Pero espera, están invirtiendo entonces más de lo que van a ganar. Sí, porque... ¡Ojo! ¡Ojo! Perdón. No, pero está súper cierto lo que está diciendo. Por eso te digo, mi ángel, es ganar para satisfacer el ego nomás. Claro, imagínate, invertiste el papá y ganá y ganá 50. O sea, ganar un millón de hijos. No está mal. No está mal. Para mí no está mal. No, 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 claro, por eso no está mal. Forma parte de la campaña, qué sé yo. ¿No? El aboto y el aboto yo consigo una inversión de... Escúchame, cuando los chicos se van con la alcancía y juntan plata para salir a mover, lo mismo. ¿Vos podés conseguir plata de gente que te da? ¿O si tenés un aburrillo? ¿Puedes conseguir plata de gente que te da? Claro. También. Bueno, ayer Beto... También. Ayer fue cuando Beto, no, antes ayer Beto, uno de los representantes de modelos nos decía, Mira, yo tengo sabido y me consta que hay dos chicas que pasaron por votos de sponsor. Bueno, pero Beto... Voto de sponsor. Voto de sponsor. Voto de los tíos. Bueno, pero Beto, no es muy... ¿Cómo? No es una fuente muy... No, yo digo lo que él dijo acá sentado. Pero Beto es que vino ayer y no aportó nada, porque lo que dijo, o sea, digamos, hoy estamos diciendo más cosas. Ya. O sea, Beto no vuelvas. No, volvé, Beto. Pero con la bermuda esa que trajo, la naranja. Beto. Bueno, pero es que está todo bien con los sponsors, con los tíos. No, 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 no. Me encanta. Pero qué cirugía ahí... ¿Qué es? Yo no la veo a Fabi Sol, por ejemplo, que se necesita una cirugía. Sinceramente les estoy hablando. ¿Qué cirugía? Ah, pero bueno, está no necesito. Bueno, pero hay que ver... Para mí está súper linda. Para mí no necesita. Bueno, pero hay que ver ella que por ahí quiere hacer ese, no sé, nariz, trasplante. No, la nariz ya se la hizo. ¿Trasplante en materia? Sí, ella tiene un narco. Para mí no necesita nada. Bueno, pero las chicas no necesitan nada y se hacen mil cosas y se hacen mil cosas y después terminan con el botón así. Sí, acá. Una boca, una vianesa, después no se entiende más la cara. No, para mí está preciosa así. Sí, eso es cierto, hay que tener cuidado porque terminás de... Pero por eso yo digo, o sea, a mí me pasan el mismo dato que le pasan a Piquito, ¿verdad? Pero yo la miro a ella y yo digo, no. Primero no lo creo. Vamos con toda la luz prendida. Es muy linda como para mí. Es muy linda, está bien. ¿Quién va a ser cenador? No, pero se te están farreando. Lo que pasa es que está capítulo y pico. La voz se no sale, la voz se no. O sea, ya la... Moña. Una cosa es tener una cucaracha acá, ¿verdad? Y no sabéis lo que es tener una cucaracha. No sabéis tenerle a dos hobbits. ¿Quién? Bueno. Le tientan a Florencia. ¿Qué? Te tientan a vos. Sí, no sé por qué me tientan tanto. Bueno, yo digo, porque el señor ya reaccionó en su momento. Juan Manuel, cuidado. No, pues yo estoy aclarando que no tiene nadie malo. O sea, yo no estoy diciendo, habría que investigar si es cierto los 30 millones, habría que investigar de dónde salió los 30 millones. ¿Te volvió a enviar mensajes? De, ¿cómo es? Del Chespi. ¿Del qué? No, porque yo no lo escuché. ¡Qué pesado! Pero no lo escuché. Tenemos invitados, chicos. Vamos.